bueno vamos para allá vamos a darle una jornadita agua dulce fresh water a por lucio lucio perca siluro que más hay aquí las vas lucha lucha pero me da a mí que blas y trucha como que no no lo pone a le vamos a darle un poquito vertical eo y algo de orilla también a ver qué tal se da llevo madre mía señor válgame el señor pégale si te gusta vaya cobrote vaya cobra sabe pero sería sería me van a hacer bajar de tamaño y eso que no quiero sabe que le pegaba el dios pero me vale a ti yo voy a vivir la picada que es que ha sido eso me vale a ti yo voy a vivir la picada que es que ha sido eso me vale a ti yo voy a vivir la picada que es que ha sido eso me vale a ti yo voy a vivir la picada que es que ha sido eso va a vaya mierda de toque chaval y un hombre va va dale si no la han notado venga hombre no ¿Cómo puede ser? No me jodas Es a Lucio, ¿eh? Sí, sí, tengo tajo, tío Venga, hombre Vaya mierda picada, colega ¡Toma! Vamos para allá Gerardito ha clavado uno Vamos a ver qué se cuenta No, 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 no Me he dado al ojo, ¿eh? Del pescado, luego ya si no enfocas mi móvil ¿Cómo se lo paró? ¿Algún nuevo vídeo o no? A ver Te enseña ahí, Gerard Vamos ahí Especial vertical shot 180 Vamos a darle ¿Blanco? Pues blanco Pues los dos míos eran Lucio, tío Porque he mirado No lo tenía marcado He mirado Y digo Porque era nuevo, vaya Digo, hostia Ha abierto así Marcote Digo, hola Yo sí, a esta si la hago ... Tengo la Estona Tengo la Tengo la Tengo que ¡Suscríbete! Llevo al curli por el fondo, ¿sabes? Bueno, he lanzado y recogiendo... Bueno, la Lucio Perquilla. ¡Paquete! ¡Mira yo! Olé, molado el curli, eh. Olé, olé. ¿Cómo crees? Olé, olé. Olé, olé. ¿Con nosotros o no? Nada, da igual. Mira el curli. ¿Dónde se ha metido el curli? Dale, tío. ¡Bueno! Está bien, ya. No, que va bien en el morrete. Bueno, por dentro, pero... Bueno, pues venga. ¡Venga para allá! ¡Adiós! Muchas gracias por tu servicio. Sí, sí. 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 ¡Llevo! Vamos ahi... RSA 100, Carly, Carly, Real Fish, Real Fish, trabajando por el fondo, un mini Lucio, al Kunli era más grande la Lucio Perca, que va, si es enano, no, no me hace mucha gracia, si veremos a ver si no me muerde o algo, sabes, estos son más peligrosos todavía, tú te crees, el día, ay, bueno, a ver si nos hace un estupicio por aquí, lo puedo sacar bien, y te vas, y ya hemos acabado tuyo, me veo yo, que va a pegar así un, un cabezazo y, bueno, pues si no quieren vertical, pues le daremos lo que quieren, y ya está, lance, recogida, por el fondo, pum, poquito, toco fondo, pum, poquito, y ya está, eh, no me lo, no me lo puedo creer, en los embuitanta de 5J, ahora otro toque de mierda, chaval, levantando del fondo, eh, tío, Lucio, te lo juro, otras marcas, tío, pues, cago en sus muelas, tío, serán pequeños, bueno, da igual, le meto a, pero vaya mierda picada, colega, oh, chaval, pero es que lo mejor de todo, es que las picadas están aquí, donde el anzuelo, que no es que me muerdan a la cola, y ni lo tocan, tío, toma, oh, tío, su puta madre, este la ha notado, eh, se ha ido pa'l fondo cagao, ya te digo, se ha ido pa', se ha ido pa'l fondo, pero flechao, guau, mira si era Lucio o Lucio Perca, yo creo que Lucio Perca, estaba yo con mi vinilo por debajo, y se lo he subido, ah, pues no, tío, pues Lucio, ¿qué, ha tallado también? sí, tío, ¿y también avui los hijos de puta? sí comen bien, sí, ¿qué aportas? ¿4 picadas de luz y ya o 3? 3, ¿no? me ha pasado 3 cops, Santi, de tener tirado, tomado por el culo y que me surten a sota, sube, 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 vamos ahí, al parío, hola, 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 Lucio Perca, ¿es guapa o no? no, la otra era más guapa, yo creo que la otra era como la tuya, y está un poco más pequeña, ¿los otros? no, no, la pongo aquí a la cámara y ya está, ¿y chabas 3? l'especial Magic Brown 130 Zurraspica, algo es algo, ¿no? algo es algo, tira moza, jejeje pues, aquí, chabas, disease, aquí, ¿qué? chabas, ¿tira moza, pesca, chabas, ajcie, ¿no? F됐len定, ¿no? Gracias por ver el video.